¡Oye! ¡En vivo! ¡Vamos a mañana! ¡En vivo! ¡Estamos cambiando! ¡Aquí está la caridosa! ¡Aquí está la caridosa! ¡Mira! ¡Para qué más! ¡Para qué más ahí! ¡Un chocolate ahí! ¡Una charla! ¡No te puedo llevar la persona! ¡Oye, oye! ¡Poquita está mal! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Esa gente! ¡En vivo! ¡En el club! ¡En la paleta! ¡En la paleta! ¡Vamos! ¡Hazido! ¡Argazi! ¡No te puedo! ¡Sí! ¡Sí que sí! ¡Ave, a la族! ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡Ave, nos solos vimos a mi 23! ¡Eba mentirosa! ¡Ayuda! ¡Sí que sí! ¡P�quita, poquita! ¡Ave, dame, una! ¡Ave, una! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y brindan! ¡La mierda! ¡Ahora! ¡Eso es uno de los chocolatinos! ¡Eso es uno de los chocolatinos! ¡Listristo, L off!